Nuevo encuentro de adultos mayores, alegre libre, otra vez esto fue en la plaza del barrio 9 de julio de la ciudad. ¡Gracias! Cuatro circuitos para hacer distintos tipos de actividad física, justamente potenciando todo lo que tiene que ver con la musculatura y por supuesto esto de encontrarse con el otro y divertirse. Están participando para que los adultos se vengan a beber el agua, vengan a tomarse la presión, le dimos frutas, para que todo sea un envejecimiento activo en forma. Bueno, me decían, ustedes trabajan en los distintos centros donde hay actividad siempre, ¿no? Cuidándolos, atender cualquier necesidad que vaya surgiendo durante alguna actividad. Sí, trabajamos en todos los grupos sociocreativos y están las cuidadoras para cualquier evento que ellos necesitan. Chicos de por sí están siempre en actividades, ¿no? Pero cuando llegamos adultos, como que dejamos un poco de las actividades porque pensamos que ya estamos fuera de servicio, por decirlo así. Pero no, porque estamos siempre, dice el cartel de envejecimiento activo, quiere decir que tenemos que estar siempre en actividad, por más que seamos adultos. Que nos hace bien a la salud, a los huesos, a todos. El 25 de agosto cumplí 93 años, me despegaron, centros días, me hicieron la torta, bailamos y sigo compartiendo con ellos. Me agarran, me agarran, me agarran, me agarran, me agarran la ropa, comparto más que fuera una familia de ellos. Una familia. Y sí, me van a enojar con las traves a las ocho y media, a las nueve de la mañana. Después almuerzo, y ahí me atienden todos, estoy muy contento. Estoy un poco cansada, estoy, porque ahora tengo que comer a Zumba igual. Y vamos a juntarnos más juntitos. ¿Viste más? Más juntitos. ¿Viste preparada? Sí, vine con la remera de Zumba. Muy bien, entonces es cuestión de no pasar por la edad, ¿no? Si uno quiere hacer actividad física, la juega. No, por actitud y las ganas de vivir. Por eso pasa. Es lindo estar vivo y seguir adelante, ¿no? Porque es lo más lindo que hay. Es lo más lindo porque en el sentido que en el adulto mayor todo dice que no se puede. Pero sí se puede, todo se puede.